Porque merecemos el México que nuestra gente sueña y una ciudad en la que nuestras familias vivan tranquilas. Es preciso que se vaya el mal gobierno. Aquí estoy, porque tenemos el potencial para ser una ciudad ejemplar para México. Aquí estoy, porque en un momento de crisis de nuestra salud y nuestra economía, es preciso romper con los vicios del pasado. Juntos contigo, escribiremos un nuevo capítulo en la historia de Monterrey. ¡Juntos por Monterrey! Espero que un día vaya a ver mi pobre casa, como vivo, con mis cuatro hijos, que yo tengo. Es todo lo que yo tengo. Nosotros seremos humildes, pero no somos delincuentes. Somos inspiración para México. ¡Somos Monterrey! La intención es replicar ese ejemplo que la propia ciudadanía nos ha dado. Espero ver todas las demás candidatas y candidatos que aspiran a cualquier cargo de elección popular, también lo presento. Estoy muy contento de compartirles el renacer de Monterrey. Fortalezcamos el sentido de apoyo y colaboración que siempre nos ha caracterizado. Primero, gobernar no es mandar. Otro México renace en Monterrey. El de ella, el de ellas. El que no la ha visto llegar y aún así sigue luchando. Es el mayor ejemplo de fortaleza, de interés, también de inteligencia emocional. Monterrey es mi casa. Y en la época más difícil de mi vida, de un hogar, de una familia. Este 6 de junio tenemos esa oportunidad en nuestras manos. Todas las vivencias, todo lo que la gente de Monterrey le tiene que aportar y aportar a su ciudad. Sin una buena dosis de realidad, el trabajo no funciona. ¡Vamos a salir adelante! ¡Continua! ¡Vamos! ¡Vamos! Este 6 de junio, vota por ti. Vota por tu familia, por tu ciudad. Vota por tu familia, por tu familia. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!